Un saludo especial a todas las personas que se conectan a esta hora a nuestra transmisión en vivo de Ciencia a la Mano, una estrategia de apropiación social del conocimiento de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y el Hospital Alma Mater de Antioquia, antes llamado IPS Universitaria. Hoy vamos a conversar acerca de diabetes, todo lo que debemos saber sobre cómo prevenirla, cómo diagnosticarla y cómo tratarla. Mi nombre es Daniel Ruiz, estudiante de Medicina de la Universidad de Antioquia y el día de hoy quiero saludar de manera especial a María Cristina Uribe Barrada, médica especialista de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia, docente de Medicina Interna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y médica internista del Hospital Alma Mater de Antioquia. ¿Cómo está, Profe? Muy bien, gracias. ¿Qué es la diabetes, Profe? Cuéntanos. Bueno, entonces la diabetes es una enfermedad que es muy frecuente y que está producida por diferentes mecanismos. Lo más importante es que se produce una deficiencia gradual de la insulina, que es una hormona que va regulando cómo se metaboliza el azúcar dentro del organismo. Hay otros mecanismos como también dificultades para, digamos, que los músculos adquieran o metabolicen adecuadamente la insulina y adicionalmente hay muchos otros componentes que pueden alterar sobre los adipositos, sobre cómo, digamos, el cuerpo absorbe todo lo que son y metaboliza a nivel hepático las grasas y los azúcares y todo lo demás. Profe, cuéntanos qué tipo de diabetes hay. Bueno, entonces hay diabetes, las más frecuentes y las más conocidas son la diabetes tipo 1 y tipo 2. La diabetes tipo 1 es la que da más en los niños y la diabetes tipo 2 es la que da más en los adultos. Pero hay otros tipos de diabetes, que son la diabetes tipo Lada, la diabetes tipo Modi, que se relacionan también, al igual que la diabetes tipo 1, con algún tipo de autoinmunidad, es decir, enfermedades donde el propio cuerpo produce sustancias que atacan o que son resistentes al metabolismo de las insulinas, como se produce y se metaboliza todo lo de las insulinas. Profe, explícanos un poquito más acerca de ese tema, cómo comienza la enfermedad, debido a qué se da la enfermedad. Bueno, entonces depende, depende de si la diabetes es tipo 1 o tipo 2, pero hay muchas personas que por componentes genéticos, familiares, pueden desarrollar la enfermedad y adicionalmente también hay muchas otras personas que por componentes ya del ambiente y culturales van desarrollando resistencia a la insulina, van dañando, digamos, lento y progresivamente su páncreas y se va desarrollando esa resistencia a la misma insulina y al metabolismo de la glucosa y en los carbohidratos en general. O sea, que una persona, ¿cómo podría saber que tiene diabetes? ¿Cómo sabría cuándo consultar al médico? Bueno, lamentablemente la diabetes o la, digamos, toda la enfermedad cursa lenta y progresivamente. Por lo tanto, hay muchas personas que no se van a dar cuenta de que tienen la enfermedad solamente hasta cuando ya la enfermedad ha avanzado mucho. Entonces, muchas personas son asintomáticas, pero al momento de hacer un examen de sangre donde se mida la glucosa o la hemoglobina glucosilada, es ahí donde se van dando cuenta de que ya empezaron con problemas del azúcar. Pero cuando ya la diabetes ha avanzado mucho, hay ciertas personas que pueden desarrollar algunos síntomas como son la ingesta o la sed excesiva y eso los obliga a consumir muchos líquidos, mucha hambre también, ¿cierto? Que es lo que nosotros denominamos polifagia o también hay muchas personas que les da orinadera, que es lo que nosotros llamamos poliuria o cambios excesivos en el peso, pérdida excesiva de peso o ganancia de peso excesiva. Eso también lleva a que muchas personas puedan sospechar que están presentando una diabetes y la forma de confirmarlo es con exámenes en sangre. Profe, ¿cómo podemos prevenir la diabetes? Bueno, lo primero y lo más importante siempre serán los estilos de vida saludables. Entonces, una alimentación muy saludable que, digamos, que considere el aumento o el consumo saludable de frutas y verduras y adicionalmente también el bajo consumo de harinas o harinas que sean más saludables, con también el bajo consumo de comidas ultraprocesadas, todo esto que viene empacado y con productos cárnicos, de estos que vienen pues como con muchos conservantes. Y adicionalmente la actividad física es muy, muy importante. Todos los días hacer actividad física regular, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud para evitar el sedentarismo, son 150 minutos de ejercicio en la semana, distribuidos de la forma que la persona lo prefiera, pero hacer actividad física. Perfecto. Profe, ¿cómo sería el tratamiento de una persona que ya le han diagnosticado la diabetes? Muy bien, eso depende. Depende de la gravedad que la persona tenga de la deficiencia de insulina. Los pacientes que son diabéticos tipo 1 o estos otros tipos de diabetes que mencionaba, el tratamiento de ellos en su predominio va a ser con insulina, porque ellos no producen nada de insulina desde el páncreas. Pero los pacientes que tienen diabetes tipo 2 o algunos otros tipos de diabetes, se puede iniciar con medicamentos orales, medicamentos tomados, y luego a medida que la diabetes va progresando, se puede tratar con varios medicamentos orales, pasando por los medicamentos inyectables y finalmente terminar en la insulina. ¿Los pacientes que tienen diabetes van a tener que dejar de consumir azúcar? Sí, los pacientes que tienen diabetes definitivamente como tienen un problema en el metabolismo del azúcar, entre más se ingiera azúcar de los alimentos, pues peor va a ser para el cuerpo, porque él no lo sabe metabolizar, entonces va a empeorar todas las complicaciones de la diabetes. Vemos que es algo muy frecuente que los pacientes con diabetes sean también pacientes obesos, ¿es real que todos los pacientes con diabetes se van a volver obesos o cómo funciona esa parte? No, no todos los pacientes con diabetes son obesos, depende de muchos componentes familiares, de la alimentación, depende del tipo de obesidad y por qué se está desarrollando la obesidad en los pacientes, pero lo que sí es cierto es que la obesidad está relacionada con la diabetes, pero también es por todos esos malos hábitos de vida que puede tener una persona con obesidad. Entonces, no siempre está relacionado, pero sí está más asociado. Profe, explícanos un poquito qué es un coma diabético. Perfecto, entonces a lo que las personas llaman un coma diabético es ese, digamos, la forma más grave de presentación de la diabetes, que puede ser de hecho de dos tipos, uno por un bajón del azúcar muy grave que las personas tienen alteración del estado de conciencia o por el contrario cuando ya el azúcar está en el extremo superior con glucometrías por encima de 500, 600, 700, que es muy, muy, muy alto, las personas pueden desarrollar también alteración del estado de conciencia de predominio por trastornos de las sales de la sangre, los electrolitos de la sangre y adicionalmente también por deshidratación. Entonces, son como los extremos más graves de la diabetes, ya sea por azúcar muy bajo o por azúcar muy alta. Cuando un paciente debería consultar a urgencias, ¿qué signos podría haber en su cuerpo para que diga, hey, debo ir a urgencias ya? Cuando un paciente con diabetes tiene que consultar a urgencias es porque está con deshidratación, es decir, disminuye la producción del volumen de la orina, adicionalmente presenta alteraciones del estado de conciencia o presentan alteraciones en los electrolitos que pueden ser presentados por palpitaciones, dolor de pecho o el paciente también puede empezar a hablar incoherencias, en esos casos hay que consultar a urgencias o cuando las glucometrías están por debajo de 54 o cuando las glucometrías también están por encima de 500 o el glucómetro nos marca HI, que en inglés significa height, en esos casos hay que consultar a urgencias. Bueno, perfecto, hemos hablado de bastantes temas de interés acerca de la diabetes, ¿cierto, profe? Pero de pronto si nos queda algo en el tintero, ¿te gustaría agregar algo extra muy importante? Perfecto, para las personas uno que hay que consultar tempranamente cuando hay síntomas de diabetes, lo que mencioné, aumento excesivo de la ingesta o el deseo de estar consumiendo líquidos o comidas, cuando hay alteraciones para la orina también o cuando hay cambios rápidos en el peso, sobre todo en personas que tengan obesidad, sedentarismo y que tengan antecedentes familiares de alguien en su familia que haya tenido diabetes, hay que consultar tempranamente y adicionalmente recordar que todas las personas mayores de 35 años tienen que hacer un tamizaje para la diabetes, sobre todo si tienen esos factores de riesgo y que la forma más importante de prevenirlo es tener estilos de vida saludable y que cuando su médico ya le haya hecho el diagnóstico, pues también hay que tener en cuenta tomarse los medicamentos, cómo son y tener una buena adherencia para poder digamos que se controle mucho más fácil esa enfermedad y no hayan complicaciones a futuro que son complicaciones en general muy graves. Cuando te diagnostican diabetes sabemos que hay muchas complicaciones que le pueden pasar al paciente, ¿cierto? ¿Cuáles de ellas son importantes? ¿Cuáles de ellas el médico tiene que estar pendientes para que no se den? Entonces, complicaciones de la diabetes son muchas, nosotros las clasificamos en complicaciones microvasculares y macrovasculares, las microvasculares son de predominio, las del ojo, entonces siempre los pacientes diabéticos tienen que hacer un seguimiento de su agudeza visual para poder detectar a tiempo la retinopatía diabética, adicionalmente en el riñón, en el riñón se produce lo que llamamos la nefropatía diabética y por eso es que a los pacientes diabéticos hay que estarle haciendo continuamente exámenes de orina y exámenes de los riñones para poder diagnosticar esta enfermedad a tiempo. Las otras complicaciones que son las macrovasculares ya son relacionadas con las arterias grandes del cuerpo, puede ser relacionados con infarto del miocardio, con accidentes cerebrovasculares, accidentes o digamos obstrucción de la circulación de las piernas y dan úlceras o inclusive infecciones graves y por eso es que las personas siempre tienen que estar atenta a estas manifestaciones de daño ya sea en el cerebro o en el corazón o también de las extremidades y adicionalmente hay que tener en cuenta que los pacientes diabéticos les da una enfermedad que se llama pie diabético que puede ser por complicación tanto de las arterias como del compromiso que se hace sobre los nervios de los pies y pueden desarrollar úlceras que se infectan y llevan a la amputación de las extremidades. ¿Qué pasa en tu cuerpo con los niveles de azúcar? La concentración de azúcar en la sangre debe mantener un equilibrio para que cumpla con las demandas del cuerpo sin que se alteren las funciones normales. La razón es simple, la glucosa o azúcar es un combustible para el cerebro, puede provenir de dos fuentes, de los alimentos que consumimos o de la producción de nuestros riñones e hígado. Entonces, ¿cuáles son los niveles normales? Los valores normales oscilan entre 70 y 100 miligramos por decilitro. Presta especial atención a las subidas o bajones de azúcar. Si el azúcar está al alza, puedes estar presentando un episodio de hiperglicemia. Se caracteriza por valores de más de 250 miligramos por decilitro. Producir síntomas como sed, muchas ganas de orinar y en algunas ocasiones pérdida de peso. Si por el contrario se desploma, puedes estar presentando un episodio de hipoglicemia. Se caracteriza por valores por debajo de 70 miligramos por decilitro. Producir síntomas leves como temblor, sudor, palidez, palpitaciones, sensación de hambre o mareo. O incluso síntomas más graves como disminución total o parcial de la conciencia. En cualquier caso, es importante seguir tu tratamiento de manera rigurosa. Mantener una dieta alimenticia equilibrada, realizar actividad física y dormir bien para evitar alguna complicación con la insulina, que es la hormona que produce el páncreas para regular el azúcar en la sangre. El tema de la alimentación en personas con diabetes es un tema fundamental para la calidad de vida. Para hablar de esto, invitamos a la nutricionista del Hospital Alma Mater de Antioquia. Su nombre es Jennifer Manzuera. ¿Cómo estás, Jennifer? Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta invitación. Perfecto. Vamos a abordar algunas preguntas sobre alimentación en las personas con diabetes. Claro que sí. ¿Cómo saber si un producto es apto para las personas con diabetes? Bueno, lo primero es que es muy importante que revisemos etiquetados nutricionales. Eso es básico, ¿cierto? Aquí traje estas dos etiquetas, igual se los van a estar ampliando en pantalla. Y es que ahorita tenemos un etiquetado que según la nueva resolución nos habla de cuando es alto, tiene unos rotuladitos ya que ustedes los van a alcanzar a ver, igual si no tranquilos que lo van a ver acá en pantalla. Y esos rotuladitos nos ayudan a que el paciente se dé cuenta cuando es alto en sal, cuando es alto en grasas y cuando es alto en azúcares. Entonces, esa es como la guía básica. Pero yo siempre les digo que más allá de ir a mirar calorías, es vayan y miren los ingredientes. Si el primer ingrediente que tiene su etiquetado es azúcar, no. No es apto para una persona diabética, ¿cierto? Entonces, eso es súper importante que se empiece a tener en cuenta. ¿Qué cantidad de carbohidratos debería consumir una persona con diabetes? B, eso es muy individualizado. No es lo mismo una persona diabética que haga deporte, pues que sea un deportista de alto rendimiento. No es lo mismo un requerimiento, por ejemplo, para una ama de casa. Entonces, eso es muy independiente, ¿cierto? Entonces, casi que aquí lo que hacemos es trabajar muy individualizado con cada uno. Cuando vienen a consulta, entonces trabajamos de acuerdo a eso lo que requiere. Entonces, es muy independiente. ¿Qué quiere decir que un producto sea sin azúcar o sin azúcar añadida? Mira, eso es súper importante. Les voy a contar. Acá tengo un yogur. El yogur es uno de los ejemplos más claros. ¿Por qué? Porque, bueno, primero miro los ingredientes. Lo ideal de un yogur sería que sea simplemente una leche fermentada con probióticos y ya, ¿cierto? Porque él tiene su propio azúcar que es la lactosa. Entonces, a veces vemos que el etiquetado dice sin azúcar añadida. ¿Qué quiere decir? Que no le agregaron ningún azúcar para la preparación. El azúcar que tiene es el azúcar propio del producto, que en este caso es la lactosa, o sea, el de la leche. Cuando ustedes van y miran el etiquetado y dice carbohidratos total, ahí abajito van a decir los azúcares. O sea, es súper claro. Ahí dice, por ejemplo, este producto tiene 21 gramos. Eso quiere decir que sí le añadieron. Pero a veces simplemente sale carbohidratos sin azúcares añadidos. Quiere decir que si a ustedes atrás leen, es porque básicamente es lo que tiene el producto. Listo. Pues es propio del alimento. ¿Qué te parece si nos das unos tips para elegir alimentos saludables los días especiales, los días de celebración? Jue madre, sí, a veces. Creo que muchas personas hacen como, son súper juiciosas y salen y ahí tienen el lío. Yo siempre les digo, vea, prioricen proteínas. Siempre traten de que si salen, busquen un producto que tenga más bien proteína, que pueda incluir ensalada y más bien bajitos en carbohidratos. A veces, por ejemplo, quieren irse a comer una hamburguesa, entonces yo les digo, bueno, busquen que sea sin las papas, una buena carne, una carne artesanal, que les traiga lechuga, tomate y se puede comer la porción del carbohidrato. Esa es una buena opción, ¿cierto? Obviamente disminuyendo las salsas. Pero es básicamente priorizar que sea un producto con proteína. En cuanto al tema de las gaseosas, ¿es un alimento que está prohibido para las personas con diabetes? Vea, ahorita hay infinidad de productos para las personas. No olvidemos que los productos no son solamente mirarle el que sea bajo en azúcar, ¿cierto? Porque sí tenemos productos cero azúcar. Pero no olvidemos que para que sea efervescente, para que sea una gaseosa, pues que hay que adicionarle otras cosas. Hay que adicionarle bicarbonato, hay que adicionarle fósforo. Entonces yo siempre les digo, ocasionar si se la pueden tomar, pues tampoco es como que nunca, nunca. Y siempre elegir esa, o sea, una que sea cero calorías y que no tenga azúcar. ¿Tú como nutricionista, qué tips le podrías dar a las personas con diabetes para mejorar su nutrición? Mira, ahorita se están manejando muchas, muchas cosas desde la nutrición. O sea, ya estamos trascendiendo, ya no es ver el alimento y simplemente comer. Yo siempre les digo, todo es integral. Entonces, que una persona duerma bien, una persona se hidrate bien, una persona esté tranquila, maneje sus emociones. Su plato siempre tenga proteína, siempre tenga algo de ensalada, es supremamente importante. Ahorita estamos trabajando mucho el uso de los probióticos, obviamente, productos sin azúcar. Y definitivamente a nivel cardiovascular, todo el tema de frutos secos que tengan grasas saludables. Eso es básicamente lo que venimos trabajando ahorita desde la nutrición. Bueno, muy bien, yo creo que tocamos bastantes temas importantes en cuanto a los pacientes con diabetes. Y muchas cosas para prevenirlas y mejorar la nutrición en general, ¿cierto? ¿Te gustaría agregar algo, contarnos algo extra acerca de este tema? No, no, básicamente es agradecerles porque son espacios en donde uno da consejos así súper prácticos, que sé que cualquier persona que lo esté viendo es muy fácil empezar a implementarlos. Entonces, muchísimas gracias. La diabetes y la enfermedad cardíaca a menudo se acompañan. Esta se produce cuando una arteria del corazón se obstruye. ¿El motivo? Con el tiempo, los niveles altos de azúcar en la sangre pueden dañar los vasos sanguíneos y los nervios que controlan el corazón. ¿Cómo puedo evitarlo? Implementando pequeños cambios que se deben volver hábitos de vida saludable que mantengan tus latidos fuertes. Tenemos una fórmula mágica. Haz la prueba. Resta a tu menú diario la cantidad de sal, azúcar y grasas. Suma 30 minutos diarios de movimiento a tu rutina y no olvides tomar agua. Como resultado, obtendrás un peso saludable, acorde a las necesidades de tu cuerpo y bajos niveles de estrés. Recuerda, una nutrición adecuada hace más por el corazón que cualquier medicamento. A las personas que nos acompañaron en esta transmisión, les recordamos que esto fue Ciencia a la Mano, una estrategia de apropiación social del conocimiento de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y el Hospital Alma Mater de Antioquia, antes llamado IPS Universitaria. Muchas gracias por la compañía, muchas gracias por toda su experticia y conocimiento. Gracias a ustedes por la invitación, esperamos que sea de un gran agrado para los pacientes y puedan aprender mucho de su enfermedad. Los invitamos a consultar la plataforma saludando.medicina.co donde tenemos contenidos exclusivos y educativos de libre acceso para toda la comunidad. Nos vemos en el próximo programa.